Pelota para Ronaldinho ¡Gol! 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 ¡Es el primero que vemos hoy! La acción para definir el gol es buena, pero el auténtico mérito viene de la presión que ejercieron para... Juega Bruno Guimaraes ¡Sí! ¡Es gol! ¡Gol! 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 ¡Hoy han salido a por todas! Ahí tenemos de nuevo el gol repetido ¡Qué angustia la del jugador para estar donde hay que estar! ¡Balón! ¡Amenaza con rematar! ¡Sí! 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 ¡Es gol! ¡Gol! ¡Acaba de firmar su doblete del día! ¡Irá por el hat-trick! La realización nos vuelve a mostrar el gol Parece fácil, pero oye, hay que estar ahí La pelota queda suelta tras la parada Y es penalti ¿Quién decía que no se podían complicar las cosas más todavía? ¡Balón! 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 más para su cuenta y ya van 2. La realización nos vuelve a mostrar el gol, parece fácil pero oye hay que estar ahí. Sigue atacando. ¡Gol! Así marca hasta Mario. Y aquí tenemos la repetición del gol, pero vamos a ver, portero, ¿dónde ibas? Con la portería vacía solo tenían que empujar ya la pelota. Elota para Ronaldinho, ocasión clarísima para Garrincha. ¡Gol! 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 El gol que pone el empate en el marcador! Ahí lo vemos de nuevo, no sé cómo ha podido sacarse ese disparo con la defensa de encima. Ha sido un recurso fantástico. Y a la portería rival. Se le resiste, se pasa al espacio. ¡Gol! 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 ¡Gol que rompe el resultado gafas! No se lo han puesto nada fácil ahí Pero aún así casi sin espacio Ha logrado sacarse un buen disparo de la chistera La carricha Podrían adelantarse Y el balón al fondo de las vallas Gol Y ahí están por delante De nuevo en el marcador Ahí vemos a la red Pero la defensa no le dejaba ni respirar Pero ha podido sacarse de la manga ese disparo Para mandar la pelota al fondo de la red ¡Y llegó el gol! Consiguen empatar antes del final Nos pone la repa y podemos ver de nuevo el centro Que ha sido espectacular Ha rematado con facilidad Y los defensores no han pedido jornada para evitar el gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!